bueno vamos allá la presentación ahí del de la dramatización estamos allí en el go play saludos a toda mi gente linda y vamos a dramatizar verdad acerca de cómo se da un amor imposible vamos a ver a ver qué nos traen estos muchachos una de las diversas formas que hay de un amor imposible pues nosotros lo vamos a resumir en una tal vez no sea la que ustedes piensen pero según este nosotros tenemos una pequeña idea pero hay miles de formas sucede el caso de que yo estoy casado con mariela ya como que fuera de la mente mi historia mire mi amor yo me siento tan contento de que usted me corresponda tanto el amor que los tenemos y pues no me queda ninguna duda de qué entre nosotros pues no hay ninguna nada que los impida llamarnos como nos amamos y pues no hay una cosa imposible entre nosotros pues ya que tanto como usted me ama tanto como la amo yo también sí mi amor porque tiene toda esta razón pues como usted lo dijo yo lo quiero mucho es mi muñequito precioso lo amo y pues siempre vamos a estar juntos ¿por qué? porque lo quiero muchísimo y fuera mucho pedir si le digo que me dé un beso pues este como va a creer eso claro que lo puedo dar ay yo ni entonces ya sabe que nosotros somos así gente de campo gente pues pero la verdad que a mí no me interesa tal vez a veces no tener dinero porque yo me rebusque me rebusco para que haya lo necesario usted sabe que no le puedo dar una vida llena de lujo llena de riqueza ni que todo lo que usted desee yo lo puedo comprar usted sabe que no alcanzamos para tanto pero por falta de amor aquí esta relación no se va a acabar porque todo es posible entre nosotros no hay nada imposible si mi amor y pues yo no le pido lujo ni nada solamente lo suficiente pues y que que me quiera mucho así como lo que usted eso conmigo es suficiente ¿por qué está tan riqueza? por eso entonces va a creer que le vaya a traer los compradores que dice? va está bueno ahí me trae libras de frijol y dos libras de frijol ahí me trae unos pamperes para la niña también va? leche también aceite si le alcanza ahí la la fla fla pues si a donde cuba voy a comprar si tú ay es caro va pues hola marielita hola que tal fe como estas? bien 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 si pues que bien pues me da gusto escucharla y saber de que se encuentra bien pues la verdad yo salud pues quería confesarle algo pues la verdad de verdad lo traigo muy dentro de mi corazón todo malicioso lo veo yo y desde hace tiempo pues le alumbran los ojos le brilla si pues es que la verdad que cuando una persona que es muy guapa y está frente a uno y esa persona pues a uno le gusta creo que cualquiera pues tiene esos ciertos cambios o esa cierta alegría pues que muestra a uno en el rostro como en mi caso pues yo en este momento pues soy un hombre que me siento super feliz y contento a la vez de poderle voy a expresar allí mis sentimientos la verdad yo le digo a usted que bueno es un sentimiento que yo traigo guardado desde hace tiempos y pues creo que hoy es el momento yo de poderle allí dar a conocer pues cuáles son mis ilusiones y lo que tengo planeado pues hacer si es que usted pues aceptara todos mis digamos mis sentimientos si usted aceptara pues algo más allí conmigo como quien dice un poquito más amistad y pues comprender de que yo lo que quisiera pues es que usted y yo pues nos dejemos en un instantecito allí para poder como quien dice conocer mejores lugares y osea yo mis ilusiones son de llevar a usted conocer lugares bonitos ah a pasear a pasear a pasear pero fíjese que yo soy este una mujer casada tengo mi esposo y la verdad pues lo amo mucho y es para mí es lo mejor que tengo y creo que pues usted lo va a sentir mucho ahí con sus sentimientos pero creo que no se puede yo se de que usted es una mujer casada tu la verdad yo este sentimiento que traigo adentro pues la verdad no me deja sentirme bueno cómodo sin antes usted se lo conocerá a usted pues usted bueno yo la voy a decirle tengo un poquito de amor bueno un amor en silencio porque nunca se lo había dado a demostrar pero si este la verdad usted me gusta muchísimo a mí usted me cae bien y bueno en este momento pues yo quisiera decirle que si usted pues acercaría con usted una amistad más bonita y que yo pueda acercarme más a usted la verdad que si yo le diera mi amistad pues le estuviera este como dando un poquito de como una oportunidad para lo que usted me dice que siente por mí pero yo creo que no puedo ni ser su amiga porque no quiero alimentar un camino que usted siente a mí porque usted puede equivocar y va a pensar que yo dándole mi amistad pues le estoy dando una oportunidad y la verdad que no quiero problemas yo con mi mujer pero imagínese también tiene que saber de que hay muchas muchas oportunidades mejores en la vida que usted merece algo algo más bueno y se imagínese que usted que no se sintiera bien si yo pues la invitara pues partes como le digo bonitas donde tal vez él nunca la ha llevado y pues yo le puedo mostrar también un cariño bastante sincero pero no sé usted me va a decir que tal vez no que el más sincero es el de janea si sinceramente si porque él ya hemos platicado eso nosotros somos pobres pero pues yo así estoy feliz con él y este creo que no sé si usted me está queriendo como decir que me va a invitar a lugares que tiene piso y todo pero en mi caso pues yo le digo que yo soy feliz como soy así pobre pero es que mire pues que la verdad que yo estoy la verdad súper enamoradísimo de usted déjeme le digo ya le dije que yo estoy casada no sé si no entiende o qué si eso ya lo entendí pero lo que no entiende usted que el corazón no se manda muchas veces el corazón pues yo creo que el amor que usted tiene hacia mí es imposible el amor que yo siento por usted es más fuerte que la fuerza de mi corazón entonces usted sabe ya le dije que lo que usted siente un amor imposible por mí porque yo no le puedo responder a usted porque soy casada y yo lo quiero a él usted que es sordo o no entiende pues no hay disculpas que lo estaba escuchando y bueno que ni porque darle disculpas tengo bueno y si me estaba escuchando pues no escucho lo que yo estaba practicando con ella y que no le entran en los oídos las palabras que ella le dijo pues la verdad me parecen un poco así como pues muy fuertes la verdad pero yo estoy ilusionado la verdad ella me cae bien a mí y no tiene de más que ella me guste a mí para que yo que esté con vos no quiere decir que ella también no tiene nada malo no tiene nada te estás fijando a qué te estás enfrentando quieres destruir la felicidad que yo he forjado por tantos años así por así y no tiene nada malo yo le estoy diciendo a ella parte de mis sentimientos no sabes el daño que le puedes causar a ella tampoco la estoy obligando a ella que me corresponda no pues sí pero desde el momento que te encaminaste a dar un paso a platicar aquí con ella es porque estás decidido a destruir lo que yo tengo tan tan construido yo nomás le estaba diciendo pues las palabras que mi corazón me dicta pues que me gusta que me cae bien y que está bien guapo y todo eso no pero tienes que entender claro ya que no entiendes otras cosas no si ya entendí dejame ser feliz no conoces vos lo que es un amor imposible bueno pues ahí teníamos la dramatización ahí de René pues démosle un fuerte aplauso ahí teníamos la dramatización verdad de no vuelvas a venir que no vuelvas a venir te digo de una actuación ahí verdad acerca de algo imposible por ahí si como les decía al principio es una de las muchas formas pues que puedan pero la mayoría es la mayoría de los casos son esas de que ya habiendo personas por el medio pues pasan esta situación así es amigo René así son las cosas verdad bueno no sé si alguno de los chicos ahí quiere comentar algo acerca de lo que estuvo viendo como lo hicieron pues la verdad Elías estuvo bien todo lo que hicieron pues creo que es algo que pues pasa en varias ocasiones y en varias personas porque hay personas que tratan de meterse en una relación y no sabiendo el daño que le pueden causar a la familia ajá como me decía Marry este de que el fue el porque porque ya él llegaba a donde ella ya él este digamos el esposo ya no iba a andar como quien dice iba a perder aquella confianza porque va a estar preocupada de que preocupado perdón de que el hombre esté ahí llegando a enamorarla y ella rechazándola más de algún día no se sabe que si ahí pueda cambiar las cosas lo más difícil en los casos a veces cuando están los hijos por medio así es Elías siempre tenemos que ponerlos a pensar de que tenemos hijos y esos hijos pues son los que llevarían quizás más el golpe que tal vez aquel que cometió la falta y son los que los que tienen menos la culpa por los que no tienen nada pues no tienen culpa de sufrir grandes cosas así como esas así no tienen culpa de sufrir situaciones tales como esas por culpa de los padres por culpa de los papás y así es de que pues allí pues el mensaje para aquellos amigos que ven nuestros videos y todo pues de que si andamos por allí queriendo estirar la mano mejor mantengámoslo así con los brazos cruzados que no hay peligro que se les tire por allá exacto exacto este sí es muy importante y quienes no hemos vivido esos esos momentos Don Manuel tiene mucha experiencia en eso ¿verdad? a veces no lo sabe a veces lo decimos a veces es fácil pero no quien lo vivió les digo que vieron que terrible es ¿cuántas ocasiones Don Manuel? pues para mí han sido dos ocasiones de esas Elías pero las ha superado gracias a Dios si fíjese porque nunca me nunca me cobardé y nunca dije yo yo me acordaba de un de un refrán que me decía mi abuelito decía no hijo me decía hacía un clavo con otro se saca me decía y en veces yo cuando me pasó el primer caso así yo me acordaba de lo que me decía mi abuelito y de suerte por ahí había otra muchacha que me tiraba ahí la lave dice quiere que no quiere y ahí empezamos y ahí empezamos Don Manuel a usted le pasaron esas manos no hubo como dicen acerca del amor imposible pues para el otro si fue posible ajá para el otro si o sea que el imposible fue para usted para mí pero no fue tan imposible porque lo logró superar eso si Elías eso si Elías porque yo gracias a Dios me daba la meta que cuando cosas así me pasaban decía yo bueno si se fue porque no me quería así es de que tengo que encontrar la mujer que me corresponda que yo estoy ya todo maneado en mi vida sentimentalmente y también así conyugal pero decía yo entre mí no por eso pues yo me voy a quedar solo toda la vida o voy a pensar algo malo para mí eso era lo que hablábamos Don Manuel así es Elías así que gracias a Dios aquí estoy he superado todos esos dos momentos que han pasado yo este pensando y analizando la situación de esto de esto que estamos de este tema que estamos este desarrollando y estamos platicando acá con todos los amigos suscriptores este llego a conclusión y a pensar tantos jóvenes tantos jóvenes y tanto como hembras y varones que por cosas como las que estamos hablando se destruyen totalmente completamente se destruyen mayormente en la edad pues en la adolescencia la adolescencia de un joven es tan peligrosa es una etapa tan difícil que de ahí depende muchísimas cosas que decisiones que el joven puede tomar en el futuro y cuando se enamoran a muy temprana edad tal vez de amor es imposible no buscan otra salida más que la que ustedes ya se imaginan dice que dice que allá donde yo vivía cuando me pasó el primer caso ese a mí sucedieron dos así similares pero eran dos parejas que eran novios los chicos vino uno le dijo a la muchacha que se juntaran y ella le dijo que no y la rogo y le rogo y ella le decía que no que esperaban vino y fue para el pueblecito que había arriba a comprar una pastilla se tomó dos pastillas alcanzó a caminar quizás con una instancia de que donde miguel de su papá si caminó y cayó bueno a los ocho días de ese el otro otro cipote que eran vecinos así el otro cipote lo mismo sucedió le dice la mamá dijo si Julana quizás ni te quiere y vos andas dilucionado con ella y empieza vino y se fue para el naranjo también a comprar otra una pastilla siempre y la envolvió en un pedazo de guineo el lechó ese un solo sopapo ese no anduvo con cuentos de nada que mala decisión y la edad aproximadamente que tenía uno andaba como con sus 22 años y el otro como con sus 20 por ahí así ya 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 así es el día que pues es muy difícil y eso es lo que yo les comentaba que hay jóvenes que lo primero que acuden es a esto y no es una solución hay muchas soluciones bueno muy cierto todo lo que ustedes dicen y a veces don Manuel acaba de decir algo muy importante a veces en vez de de construir eh algo que decía Mincho también eh divulgamos las cosas y hacemos más grandes los problemas en vez de ayudar a las personas a veces lo que nosotros hacemos es destruirlas ¿verdad? que bella que Mincho nos estaba saliendo y lo que dice don Manuel ¿verdad? muy cierto lo que le ha pasado así es cada que a veces recuerden es un mundo y cada quien toma sus propias decisiones a veces nosotros queremos que las personas hagan lo que nosotros decimos ¿verdad? sin pensar y conocer a veces los problemas a fondo como viven las familias o como viven las parejas o como vive cada persona a veces es importante platicar y conocer primero para poder señalar como dice Mincho ¿verdad? a veces le da la confianza y a veces en vez de ayudar pues se hacen más grandes los problemas pero así es el mundo y respetamos la decisión de cada uno de ustedes cada uno de los amigos cada una de las familias que Dios les bendiga a todos bendiciones para todos somos Algo Play y nos vemos allí recordarle a los amigos suscriptores de que no todos nuestros videos son verdad para para que que solo para estar chistando sino que también nos encargamos de reflexiones reflexiones y prácticas de cosas que se viven y que no es nada del otro mundo así es que gracias por estarnos sintonizando y pues nos veremos allí saludos a todos bendiciones cuídense mucho pórtense bien que nada les cuesta hasta el próximo hasta el próximo